Personal autorizado vlog con Carlos Ulloa Ahí disculpen todas las fallas de que ni siquiera estoy bien acomodado No sé si las luces están bien No sé si el audio se está escuchando bien Porque normalmente yo recibo ayuda De mi camarógrafa estrella La pequeña Mariana Libas El día de hoy yo estoy grabando solo Porque de no ser así no habría sido posible este video Les explico Ustedes ya van a tener contexto Porque el video anterior se va a llamar Comprando el iPhone 15 Pro Y ahí les explico más de Por qué la compra Y pues por qué el upgrade Ahorita están viendo imagen Yo suelo grabar Ustedes ya lo saben Con el iPhone 13 Pro En este caso pues vamos a hacer el unboxing del 15 Pro Porque cambiamos este Vamos a cambiar más bien Les digo ese el iPhone 13 Pro Por el 15 Pro Y pues ahorita va a ser el unboxing Desgraciadamente les digo Voy a tratar de meter Postproducción Tomas cercanas del teléfono Ahorita lo que quiero Es que vean mi reacción Vaya real Al unboxing Porque pues Como pueden ver ustedes Aún tienen los sellos de seguridad No lo he visto Yo lo he visto en persona Obviamente En la tienda Sin embargo Este Pues no No sé cómo es el unboxing Que me imagino Es realmente muy parecido Al 13 Pro Y pues Ya metiéndonos de lleno En el tema Este teléfono Digo Van a ver más Les digo Van a tener un contexto ustedes Pero si ustedes son nuevos en el canal Muchísimas gracias por ver este video Quédense ahí Y pues El contexto es el siguiente Yo intenté comprarlo En la tienda física Aquí en La Paz Baja California Sur No se logró No se logró La verdad me dieron muchas largas Ahí Vean mis opiniones En el video pasado Pero bueno Este se compró En el tío Mercado Libre No No me patrocinan Ni nada Simplemente pues Quiero hacer Recalcar esto Se compró en Mercado Libre Porque Llegaba muchísimo más rápido Y era pues Entre comillas fácil Y sencilla la compra A pesar de pues Que la factura no salió Como yo esperaba Y tengo que hacer cosas De gente adulta Pues Mercado Libre Y llegó en Un día y medio aproximadamente Bueno Vamos a darle Vamos a hacer un unboxing Más tarde Les digo Postproducción Vamos a meter tomas épicas Cercanas del teléfono Ahorita Nada más quiero que vean Mi reacción Y pues Empecemos con esto Trae dos sellos Ah muy bien Antes de Abrirlo Perdón Me andaba acelerando Vamos a hacer una Una ligera comparación Porque aquí tengo Las cajas Del 8 Del 8 plus Está llena de polvo Del 8 plus Y tengo Del 13 pro Que es con el que estoy grabando Obviamente la comparación Más Más importante Va a ser con este Y afortunadamente También tengo La caja del XR Este es un teléfono Que no era mío Es de la pequeña Mariana Libas Pero bueno La importancia De hablar un poquito De las cajas Y todo esto Este es el 8 O el 8 plus De 64 gigas Este teléfono Actualmente Este solía ser mío Disculpen Le quito aquí Una capa de ligera de polvo Este solía ser mío Y pasó a ser De mi mamá Aquí como pueden ver Pues Comparándolo Digo en color oscuro No es color oscuro Este es el iPhone 13 pro Color azul Azul Sierra blue Y pues las cajas negras Aquí están Se nota Muy importante La diferencia En el grosor Y en otros detalles Como que este Traía la manzanita Por arriba Y por abajo Decía iPhone Por los dos lados Y este También dice iPhone Por los dos lados Y no veo Si trae la manzanita Por encima Porque este trae Pues la etiqueta De la importadora Pero si la tiene Por debajo Entonces imagino Que si Que es de un detalle Que permanece Aquí atrás los códigos Este ya Este se abría Pues este ven Envuelto en plástico Este ya se abría Con el Con el sello De seguridad Que viene Por la parte de abajo Parece que yo nunca lo quité Solo quité el de arriba Y lo abrí así como Folder Eh Estas son Pues las cajas Así se ven Debo decir Que la solidez Permanece Pero bueno Este se sabe Que traía cargador Y audífonos Y este ya nada más Venía con el cable ¿No? Que el cable Lighting Ok Ahora Comparaciones Con el XR Del 13 Pro Al XR La caja Pues prácticamente Lo que va a variar Entre estos tres Como pueden ver Ah Miren Entre el 15 Pro Y el Y el XR La altura es prácticamente La misma Las cajas son blancas No sé si exista Pues Se ve muy parecida A la caja Les digo Esta también Trae la importadora Por encima Pero permanecen Las manzanitas Arriba y abajo Y el iPhone Por ambos lados De hecho Es muy parecido Eso me sorprendió Yo no había visto La caja del XR Porque no es mío Les digo Y me sorprendió Que se ven muy similares Como que volvieron A este concepto O no sé si ya De ahí para adelante Las cajas fueron así Porque pues yo nada más Tengo el 13 Pro Tuve el 12 Perdón Tuve el 12 Y el 11 Pero pues ya no los tengo Se vendieron Y ya pues no podemos Hacer la comparación Y del 14 ni se diga Pues tampoco lo tengo A lo mejor ponemos Una imagen por aquí Y tenemos La caja del 13 La caja del 13 Con el 15 Si es diferente Porque este mostraba La parte posterior Y este la muestra Pues la de enfrente Y yo voy a hacer Una observación aquí Que probablemente Ustedes ya Ya hayan hecho Y que yo no Pero pues aquí Muestra la parte posterior Porque fue cuando salió El modelo Así es Azul Sierra Y las cámaras Que habían crecido Y me imagino que Al prevalecer Pues si se cambia el color Ah por cierto No les mencioné Pero este es el Titanio azul Yo quería el titanio negro Pero nada más había En esta capacidad De 256 Nada más había De este color Y la verdad Les digo No quería esperar Más tiempo Entonces Les decía Aquí muestran La parte posterior Porque era como Las novedades Y ahora pues Es la parte frontal Me imagino Que es la novedad Porque pues por detrás Ahorita vamos a hacer La comparación Más adelante En físico Para esperar A poder grabar Con otros El video Yo los vi en la tienda Y prácticamente Son iguales Nada más cambian Los acabados Los bordes Y me parece Que todo lo demás Es prácticamente Idéntico Pero bueno Así son las cajas Vamos a pasar Esto para un lado Vamos a dejar Aquí la del 13 Pro Que bastante Dato curioso Que las cajas Del XR Y del 15 Pro Son muy parecidas No lo hubiera imaginado La verdad De no tenerlas en mano Entonces ahora sí Vamos a pasar La estelaridad Al 15 Pro Voy a hacer el unboxing Y quiero pues Vaya Que vean Que tengan ustedes La reacción Fidedigna A que momento Tan satisfactorio Quitarle Estas etiquetas A este si Le vamos a quitar Las dos Se le podrá Escuchar Uy Si se está Escuchando ASMR Ok Vamos a ver Vaya momento Satisfactorio Wow Ok Pues aquí ya Está el teléfono Se presenta De esta manera Es más Oscuro De lo que esperaba Comparado Con el Sierra Blue Ahorita Post Producción Porque necesito Grabar con otro cel Y en este momento No tengo Los vamos a estar Comparando Van a tener Tomas aquí De la comparación Entre el Sierra Blue Y este Les digo El 14 Pro No lo tengo A primeras impresiones Es muy similar Nada más Más oscuro Y las cámaras Se ven Para mí Se ven iguales Cabe mencionar Que yo tengo Problemas de De vista Y no traigo lentes Pero las cámaras Se ven muy parecidas Y En cuanto al interior Pues se sabe Que ya Trae esta Esta pegatina Que ya es Prácticamente papel Los bordes Si se sienten Distintos Más redondeados En comparación Al 13 Que son más Filosos Y la verdad Si está muy bonito Sinceramente Si me hubiera gustado Mucho más El El Titanio negro Pero No le pide Nada Si es un color Muy padre La verdad Tirándole más Al color Del 12 Me parece Que había un 12 Que era así Azul oscuro No sé si me estoy Equivocando Y pues Este es el que trae La bandeja de sim Porque lo compré Aquí en México Tiene pues El botón Que es programable Ahorita no vamos a hacer No lo vamos a encender Hasta que ya Podemos grabar Un poco más Entonces Wow Que bárbaro Estoy No tengo mucho Que decir Los bordes Se sienten diferentes Como Creo que este es Un material cepillado Y los del 13 pro Son brillantes Es pulido Se sienten muy bien En manos Se sienten muchísimo Mejor que el 13 pro Que se podían Como encajar En las En las falanges Donde flexiona uno Con los bordes Muy filosos Y eso No sé si le da Peor grip O mejor grip Pero este se siente Muy bien en manos La verdad es que Pues No sé qué decir No sé qué decir Me dejó sin palabras La verdad está muy bonito En la caja Pues a mí no me gusta Cuando he visto un boxing Sinceramente Que hacen primero Lo de la caja Y todo eso Pues son cosas Que realmente Todos sabemos Ya al haber comprado Un equipo Apple Sabemos que vienen Aquí las El manual Y ya nada más Trae el cable Ya no vienen audífonos No viene No viene cubo de carga Vamos a ver Nada más Lo que quiero ver es Ok Si trae la herramienta Para sacar la SIM Porque les digo Este es el de bandeja SIM No es el de SIM Y ya nada más Incluye una pegatina Estas son las Como las cosas Que sí se pueden Remarcar Perdón De la caja Que más Pues que este cable Es diferente Este parece Que es trenzado Y es de doble entrada Tipo C Y qué bueno Y qué bueno Porque aquí tengo El del 13 Pro Este nunca lo Nunca lo ocupe Vamos a poner esto Por acá Les digo Yo lo abrí así Como acordeón Y de hecho Miren Aquí están los plásticos Y los papeles Ok Si la verdad El cable Ay canigo El cable Si se siente Mejor calidad El del 15 Pro Digo Mejoraron un poco La calidad En cuanto a que Me imagino Que este es más difícil Que se rompa Pero pues el precio También Pues vaya No es un precio Accesible Aquí en México Este costó 26 mil Cerrados 25 mil 999 Y pues Que hay que agregar Que Ustedes saben Racita Que fiaba hasta el tren Entonces Ahorita Vamos a esperar A poder Hacer Una mejor grabación Y vamos A Lo puse al revés Pues a cambiar De cámara Vamos a switchar De cámara Para poderles Grabar más a detalle Este fue mi reacción Al unboxing Y más adelante Vienen más características Más datos Así es que No se vayan Y Sigan en el video Gente Mi reacción También Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sinceramente ahorita no se lo recomiendo. Sería prematuro decir que el teléfono no cumple con el desempeño que promete. La verdad es que sí es más rápido, un pelín más rápido que el 13 Pro. Eso sí tengo que reconocerlo, es más rápido en cuanto a la calidad que le ofrece al micrófono y ciertas cositas, aspectos muy técnicos. La grabación de videos sí es mejor, las fotos sí son mejores. No les voy a estar poniendo una comparación porque realmente yo no soy un tecnópata, no me dedico a esto. Si quieren ver especificaciones más técnicas, pues les recomiendo que vean otros videos, no específicamente este. Pero no lo recomiendo por la sencilla razón de que Apple ya estaba acostumbrado a entregarnos equipos con tecnología Lighting. Así que el hecho de que los obligaran de alguna forma prematura a agregar esta, no sé si llamarle tecnología, pero agregarle esta característica al teléfono, siento que hizo que se perdieran configuraciones que ya tenían preestablecidas. Yo hago los shorts con este teléfono, bueno, los hacía con el otro, ahora los hago con este y he notado un decremento en la calidad que no me gusta, no me convence que pudiera ser relacionado al conector tipo C. Yo utilizaba un adaptador de jack a Lighting y ahora utilizo uno de jack a tipo C, que no es oficial de la marca, no sé si exista uno oficial, pero pues este no es oficial y la verdad me ha dado un desempeño pues bastante mediocre, debo decir. Y ciertos aspectos como de que muy técnicos, por ejemplo les puedo decir, estando dentro de la app de WhatsApp, si yo quiero subir el volumen para escuchar audios no se puede, tengo que salir y subir el volumen. Ahora el desempeño que tiene el botón de al lado, comparación a la herramienta esta que subía y bajaba para bloquear el silencio, o para tirar el silencio, que ahora es configurable para cámara y demás. Sinceramente no termina de convencerme, no le veo una utilidad en concreto y sinceramente me parece muy molesto cuando yo traigo funda, tener que quitar la funda para picar el botón o tener que meter el dedo. No me parece funcional, hubiera preferido que lo omitieran. Otras cositas como la transferencia de datos en tipo C, con el cable original me parece que es inferior a Lighting, me parece que es lenta. Incluso pues he preferido transferir datos por Airdrop, que pues yo tengo todo el ecosistema de Apple, entonces es fluido. Pero para la gente que no lo tenga va a ser un poco más lento. Digo, no tengo pruebas, no les puedo decir que tarda tanto y antes tardaba tanto. No me gustó, sinceramente yo me habría quedado con el 13 Pro de no ser por lo del video anterior. Y en todo caso hubiera preferido el 14 Pro Max o el 14 Pro pues con más capacidad porque pues la isla dinámica tampoco no es la gran cosa. Realmente, aparte de los cambios estéticos que les digo de que el bisel pues es un poquito más redondeado, sinceramente no le encuentro un gran sentido al upgrade, entre comillas, que quiso hacer Apple. Se me parece que es un iPhone 13.1.2, la verdad, yo me habría quedado con el anterior. Ahorita ya están agotados los 13 Pro y los 14 Pro Max y todos estos, pero sí se ahorran una lana si se van por el 14 Pro o el 14 Pro Max. Y realmente créanme que no van a extrañar este teléfono. Además de que si tú tienes cargador para carro u otro tipo de dispositivos que ya eran con Lighting, pues ya tendrás que comprar un adaptador. Vas a gastar dinero o tendrás que cambiarlos por otros oficiales o que estén certificados con la marca porque realmente este no te los va a recibir de buena forma. Y ya para no alargarnos más, quiero agradecerles a todos los que han llegado a este punto en el video. La verdad, estéticamente sí es muy bonito el teléfono, en mano se siente muy bien. Ahorita, al menos donde yo me encuentro no hay mucho abasto en cuanto a accesorios y fundas y demás. Ese es otro contra. Y pues nada gente, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ya saben que yo no me dedico a esto, así que no quiero ver comentarios relacionados a que no di buenas observaciones. Es de mi punto de vista como usuario lo que les doy. Y gracias por haberte suscrito, darle like y compartirlo con tus amigos. No tengo mucho nada más que cargar. Mi nombre es Carlos Ulloa. Salve, bye.